Canal Puebla.com Para mi querido acuario de la vida Y de el amor también, ¿va? Aunque andas indeciso, andas diciendo si me quiere o no me quiere La margarita tuyo Viendo alrededor todas las críticas de los demás De los demás, pero no la tuya propia Así es que dice, tienes que decidir un cambio Un cambio favorable Siempre para bien, nunca para mal No te descalifiques, andas aburrido, insatisfecho Ay no, que pa' yo, acuario, tranquilo A ver, a ver, a ver, bájale dos rayitas Dos, una, dos A sus emociones, esta semana Tranquilo, observador Inteligente Ponte a leer un libro y saca esas Como indecisiones de la vida Y nunca te descalifiques Primero yo, después yo Siempre repítelo a cada momento Entonces esperemos Que no te descalifiques, que estés muy inteligente En esta semana, acuario Canal Puebla Punto com Bueno, gracias